A la primavera Suave corre el agua que peina el sauzal Llevando su amor al arenal Ayayita y mi tunal Viene el río crecido, toro en su bramar Y a la luna roba su platear Ayayita y mi polear Chacarera mía, fruto del chañear Para tus requiebros mi cantar Ayayita y mi cantar Un bombo lejano quema su tocar Y el hornero empieza a protestar Ayayita y mi añorar Vino ahí en las penas, sangre en el color Y una cruz de palo en el dolor Ayayita y Luis Vilón Guiñan las estrellas, crece su brillar Y la sequía espuma su llorar Ayayita y mi soñar Chacarera arisca, fruto del chañear Para tus requiebros mi cantar Ayayita y 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 mi cantar